Bueno chicos, ya estamos aquí Otra carrera más de Gran Turismo Sport Estamos en la Copa de Naciones La carrera ya no sé ni cuál es Creo que van por la ronda 30 y algo Pero yo he podido disputar 20 y pico Así que nada Me veis con un coche diferente A lo que me he visto nunca Estoy con el Megantropi Y el 4C es el coche cheto O sea, el que lleva el alemán el 17º, el 18º Es el coche cheto, aunque yo he conseguido llegar a 38º Pero El coche, no sé No sé mejor yo creo Pero ha ido bastante O sea, yo he conseguido bajar Bueno, el 2A número 3 también tiene Tengo problemillas aquí en la tanda Hay que hacer el cambio ese Si, 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 si... El primer vértice hay que comérselo Pero tirando recto Haciendo como que en traspasado Pero bueno Creo que puede quedar bastante guay Esta carrera Siendo el circuito de los que menos me gustan Vamos a ver si el menú me gusta Acesaremos por favor Cuantos Hyundai veo El Hyundai parece que también puede estar fuerte Acesaremos por la página web Aquí hay un grupito majo, ¿eh? Dicemos que el DT anda muchísimo rectal Dicemos que el DT anda no se puede hacer Me gusta cómo está la cosa ahora mismo en el quali. ¡Suscríbete al canal! son andalos de temor dios vamos al espacio bueno, en el momento están en los 40 no, 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 no en el momento está liando 38,2 el francés 47 no, 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 no no, 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 no es que está a 2.5 es una tontería el 8.47 y el otro está en estoy mejorando ahora mismo me acabo de mejorar en la mano vamos medios, nos reportamos esta vuelta tiene que ser importante espero no cortar tráfico en pista prefiero tirar y escaparme hacer caso a los de las aturas esto a mi esto a cuarta posición no 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 una única vuelta voy a tener está bajando a 44 Cuatro. Sexta posición de momento. Atracionamos. El séptimo, madre de Dios. La salida de pista al final. Séptima posición. Vamos a ver cuánto bajo. Mejoramos hasta el 39.1. Segundo y medio, nueve décimas. Nos colocamos en segunda plaza. Detrás del francés con el Toyota GT86. Menuda vuelta. No he podido dar más de mí, ¿eh? Lo he dado todo. Nueve décimas de diferencia. ¿Dónde acabo de la UDT? De Lolo en décimo. Segunda posición. De momento. Me podría mejorar el Megantropi del alemán. El 4C del alemán. Esos dos coches me podrían llevar. No. No mejora. 2,2. Tampoco mejora. El 4C. No mejora. El Megantropi del italiano en décima posición. A ver. Si mejora o no mejora. El Megantropi del italiano. No, no mejora. 2,6. El CT del griego. Es el único que está en vuelta ahora mismo. Me ha acabado el ODT. El CT del francés en décima posición. Falta el CT del griego por cruzar la meta. Su último intento. A ver si mejora o no. Está más esperante. No. No mejora. Pues salimos segundos. Carrera imposible. El GT86 creo que va a ser mucho más veloz que yo. Creo que, fíjate, 6.600 puntos. Me sacan 1.600 puntos. Este tío ha ganado más carreras que yo. Pero bueno. Bueno. De momento. Salir segundos no es mala noticia. Estamos a nueve décimas. Es que nueve décimas en pole. Tiene la carrera más que asegurada. Nosotros tenemos que intentar amarrar el podio. Porque el único que ha bajado a 38 ha sido francés. Hemos bajado 2 a 39. El resto se han quedado en 40 bajos. Pero 40 tienes desde la cuarta plaza hasta el décimo tercero. Entonces el paquete ese va a ser bastante interesante. Luego de 41 tienes desde el décimo cuarto hasta el décimo noveno. Y el último en el español en 42.3. Saldremos con las ruedas medias. No sé el desgaste probable que tengan en esta carrera. Pero yo creo que será para parar una vez. Y va que chuta ¿no? O sea yo creo que no dará mucho más. Para parar con las ruedas medias. Creo que no habrá que hacer control de gasolina. Así que tendremos que estar todo el rato en potencia. Para poder intentar cazar al GT86. Que creo que el sector bueno del GT86 es curva 3. Todas esas curvas. La 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa zona el GT86 tiene que ser extremadamente rápido. La chica en la triple curva tiene que ir muy bien. Y creo que el paseo por curva que hace en la última curva es bastante mejor que el que he hecho yo en la vuelta. Por lo tanto estamos bastante lejos de este hombre ahora mismo en clasificación. Veremos si en carrera se pone nervioso. Pero bueno. El piloto francés con la décima con mejor licencia de la parrilla en pole. Y así ha quedado configurada la parrilla de salida para esta carrera. Pole position para Dimes. 34, 4, 5, 0. El piloto francés con el GT86. Seguido. Ahí estamos nosotros con el Megane Tropi. Se hace la plaza para el piloto austríaco del Lamborghini. Tenemos aquí al ruso, ¿no? Sí, al ruso con el Ferrari. Quinta posición para el otro Megane para Testfire. El piloto alemán. Tenemos otro alemán para aquí para Tau UPS. Se hace mejor licencia de parrilla con el Alfa Romeo. Otro Alfa Romeo para Hold Uber. Están muy fuertes aquí los Alfa, por cierto. Octava posición para Senses 33 con el WX para el piloto alemán. Otro Alfa Romeo de LFP06. El piloto francés con el Alfa Romeo. Décima posición para Baxteros. El piloto inglés con el GT86. Otro Megane Tropi para Lore Chiaba 01. El piloto italiano. Muy bonita la ecuación, por cierto. Décima segunda posición para TF... TPFGR, el griego, con el grado ITT. El GT77 para un Bonnub. Mejor licencia de la parrilla. Décimo, tercera plaza para el Mercedes G36. Aquí tenemos al Lolo. Nos ha estorado un poco en las vueltas, pero bueno. Décimo, cuarta posición para él. Décimo, quinta posición para CAD. CAD 31. El piloto francés con el Lexus. Décimo, sexta plaza para Tau Naux. El piloto francés con el Genesis. Décimo, séptima posición para el piloto portugués. J-Casete O13 con el M4. El Hyundai Genesis de al J-1. Uno, el piloto alemán. Décimo, nada posición para Herbia. Con el Megane Tropi, el francés. Y cerrando la parrilla para Lamborghini de Tommy Gandul. El piloto español de Iron Maiden. Qué guapa la ecuación. Nueve vueltas a este circuito. Habrá que parar seguramente. Por ruedas. Bueno, nosotros vamos a seguir la estrategia de primero. Si para él, nosotros paramos. Porque hay dos neumáticos. Entonces suele ser que haya estrategia. Tenemos un poco de rapador. Hemos metido ya casi un segundo al Lambo. De manera que los dos no me mudé ahí. Veamos a ver qué tal hace la triple curva. Mucho mejor. El Toyota de Valle por ahí va mucho mejor. Pero no se escapa. Nos hemos escapado nosotros del resto. Hay que intentar que no coja su ritmo. Que esté nervioso el francés. Buah, aquí se me ha escapado. Me he metido un mundo aquí, eh. En recta le cojo bastante. Bueno, el Megane corre más que el Toyota. bien, es paciencia rata. Bien. 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 39,4 hemos recortado un poquito de tiempo es que en esta zona el Toyota es muy rápido me he pasado bastante el piano interior de esa curva 1.7 nos hemos escapado bastante del grupo detrás del grupo perseguidor así estamos cometiendo bastantes errores dejamos que tire ya se ha marchado bastante no he bajado de tiempo pero sigue rondando en 38 he bajado un segundo una serie de tiempo en este sector en esta parte bastante importante han perdido una décima color de atrás 3.5 fijaos ya la diferencia está a otro nivel el francés es muy rápido es muy rápido Bueno, por lo menos estamos... Siendo bastante constantes en las vueltas, como 39, 40, 41 ya, aquí está el constante entre comillas, ¿no? 4,2 segundos de diferencia. Como no gaste de neumáticos ese coche a la bestia, está totalmente imposible. Me dio a 5 segundos del tercero. Se hace 4,5 y me dio a 5... El arte más recortó a todo el mundo. 49. 49. Vuelta 6 de 9. 3,8... 6 de 9. 10. 8. 8. 10. 10. 11. 11. 15. 18. 19. 18. 20. 20. 20. romántico delante de izquierda ya está bastante tocado este sector sector 2 malísimo 5.5 pero oye mira 5.6 15 días 5.5 del segundo el que sería tercero el que se le sigue el que se le sigue está séptimo ahora mismo y el ruso tercero 6 puntos no se me escapa totalmente vale lo que tenemos que hacer es llevar el coche a casa sin cometer ningún tipo de error que fijaos está la carrera muy dividida bueno me ha cogido un poquito de de cariño pero bueno no me acuerdo de escapar de él 6.3 es la diferencia dos vueltas para el final ya no la paramos ni igual bueno la carrera ha sido tranquila sin ningún tipo de incidente ui la hostia tu por el momento se me complica 7.5 la diferencia creo que ese espacio va contra la carrera está el primero con mucha distancia con el segundo el segundo con mucha distancia sobre el tercero y el tercero con cierta distancia se nos va a acabar la gasolina a última hora ni de coña vamos el 2 de potencia el mejor vuelto hubiese sido 38.8 la dejo utilizando que se escape ya ya no además son ships no 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 No, no, no. No, no, no. 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 No entiendo por qué el Ferrari ha acabado ahí, pero bueno. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.